Buenas tardes, bienvenidos, una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Llega a Star Plus la nueva película dirigida y protagonizada por Adrián Suárez, Linda Noches con mi ex, una comedia que no te podés perder, exclusiva de Star Plus, se estrena hoy. Gracias. Gracias. La orden del juez, el partido en marcha, Melgar contra Alianza Lima, Martínez, Arias, quien vio un pelotazo muy largo. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo, justito le cortaron el pase. Martínez. Tiro demasiado, traba, lucha y gana. El pelotazo largo hacia arriba. ¡Muy va! Mete el envío largo. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente, no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Martínez. ¡Atención! El centro que va. Rechazo largo. Arribando al área. Levanta la cabeza, ¿y a dónde va? Va por afuera. ¡Ahí está! Ricardo Lagos. Aquí a dividir la pesisca. ¡Anderade! Pelota de izquierda. A ver, aguantame esta porque se viene de contra. ¡Anderade! ¡Catorce minutos y medio! El partido. El partido sin goles. Va al centro, ¿va? ¡Vaya a colocar! Rechazo largo. ¡No! ¡Ricardo Lagos! ¡Ricardo Lagos! ¡Viene el centro, viene! Rechazo largo. ¡Tiro! Se quedó del arco Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Y los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido Para no dejarlo patear El pelotazo largo Martínez El equipo está empeñado en llegar por arriba Y teniendo una referencia importante dentro del área La tentación siempre está Igual creo que depender exclusivamente de los centros es un error Arias Martínez Arias ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! ¡Atención! Arias Arias Saban Va sacando el balón A dividir Arias Va saliendo por ese lado Allí va Tiro demasiado Daba lucha y gana La pierde limpio La pierde limpio Saban Arias Arias Y la perdió limpio Pelota a la izquierda Saban 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 El partido El partido sin goles Mente el envío largo Mente el envío largo Zambrano El rechazo Saban Bayón Peruzzi A sacando el balón A dividir El rechazo Lo trabaron junto Mente el envío largo Arias Mete el envío largo Mente el envío largo El árbitro marca el final Señoras y señores Se ha terminado Un lindo primer tiempo Un buen primer tiempo El partido está empatado 0 a 0 Ya venimos Bueno Individualmente Antes te preguntaba Sobre el partido Individualmente ¿Ves algo? Diego Bueno Más allá de este empate sin goles Hubo un equipo Claramente superior Tuvo más y mejores ocasiones Y se impuso futbolísticamente Se asociaron bien Entre los delanteros Y el mediocampo Dieron pases certeros Tomaron decisiones acertadas Muy correctos hasta el momento Están empatando 0 a 0 Nos vamos a la pausa Y ya regresamos Señoras y señores Segundo tiempo en marcha Primer tiempo Que Pero no encontró En el último tercio De la gancha Gol 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 Señoras y señores Les decía Estamos viendo Un partido bárbaro Y ahora ya con gol Han jugado bien los dos A su manera Metió un contraataque Fantástico Para llegar al gol Pero No se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando Muy Pero muy caro 1-0 1-0 está el partido Parece que les vino Muy bien el descanso Salieron a la cancha Inmediatamente convirtieron Están volando Levanta la cabeza Y a donde va Cuiva Cuiva Que abre Cuiva por la izquierda Centro que va No se puede olvidar No se puede olvidar La va dominando En la salida Y lo bien Que le quitó La pelota Limpio Con mucho oficio Largo el descanso Largo envío Atención Saban Aquí tripa Cuiva Cuiva Lo trabaron Justo Ese gol En los primeros minutos Va a afectar El desarrollo Del encuentro Fue un baldazo De agua fría Para el rival Abriendo juego Al centro Va Vilches El pelotazo largo Hacia arriba Bayón Abre juego Peruzzi Abre juego Bayón Bayón Vanón a la derecha La va tocando Esta no pudo ser Pero es el camino A seguir No pero hermano O se la das antes O le pegás de zurda Que no hizo Ni una cosa Ni la otra Ahora se va a poner Más interesante Peruzzi Largo envío Gana el ímpito Melgar Señoras y señores 1-0 El partido 1-0 Está el partido Martínez Pelota de izquierda El pelotazo largo Caminando la pelota Levanta la cabeza Va al centro Rechazo largo Lateral Mariano Mete el envío largo Tiro demasiado Traba lucha y gana Valor afuera Valor afuera Habrá lateral Se viene un cambio ¿No? Si se prepara Para ingresar A esta altura A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner A todos en ataque Hasta los defensores Es el momento De arriesgar Así Otro pelotazo más Aquí a dividir El envío largo Donde no hay nada Todavía Martínez Va sacando el balón A dividir Traba lucha y gana Siguen arriesgando Sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero Que no lo terminen lamentando Demasiado largo El pelotazo Martínez Mete el envío largo Melgar 1-0 el partido En este inicio Va sacando el balón A dividir Vilches Aquí cortaba 5 minutos finales Melgar Momento de nervios En el partido Señoras A colocar ¡Gol! Señoras y señores Una estocada Y sale tal ¡Qué manera de conseguir El empate! Así Sobre el final Del partido ¡Qué bien hizo la pausa Para no quedar enganchado! Estaba Perfectamente Habilitado ¡Qué ojo el técnico! Creo que a eso Se le llama Un cambio acertado ¡Qué manera de entrar en el partido ¡Qué manera de entrar en el partido! Inmejorable Alianza Lima Bueno Se caía de Maduro La torre ¿Te dice algo Estos campos? Bueno Evidentemente Para renovar A los jugadores Que están Sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Algún peso ofensivo Para sostener el partido Y para A ver qué daño Provoca algún jugador De refresco El marcador Vuelve a estar empatado En el último tramo Del partido Un gol Un alivio Una esperanza Además De un equipo Que parecía aturdido La bandera Magny A dividir la pelota Vilches Y el árbitro del partido Señoras y señores Marca el final Ha sido empate Este encuentro Igual no veo Por qué los técnicos Tengan que irse Descontentos Con sus equipos Un buen partido Finalmente ¿Y la torre? Tuvieron ímpetu Y momentos De De